Hay una senda Hay una senda que pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar Con ustedes mi hermano Carlos Pérez Quiero andar mi señor Por tu senda de amor Elevándome más y más Por doquiera impartiendo alegría y solas Pero lleno de tu bondad Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy Cuando anduve en caminos del mundo Pura amargura y tristeza encontré Más ahora que conozco a Cristo Más ahora que conozco a Cristo Hasta el fin yo perseveraré Más ahora que conozco a Cristo Bajarán las estrellas del cielo Más ahora que conozco a Cristo Vivos y a los muertos En el día del juicio final Más ahora que conozco a Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.